Hola, soy Rosa de Cajos el Craft, una tienda craft situada en el barrio de Gracia de Barcelona, donde, entre otras cosas, enseñamos a coser. Lo que hoy os vamos a enseñar es cómo poner un botón en una camisa. En este caso tengo la manga de una camisa a la que se le ha caído el botón que tienen en el centro para cerrarlas y abrirlas. Y os voy a enseñar cómo lo vamos a coser para que ya no se nos caiga y quede bien fijo. Necesitamos un botón, aguja con hilo doble y tijeras. Tenemos que enhebrar la aguja doble y hacer un nudo al final de los hilos. Entonces, si nos fijamos en el lugar donde estaba el botón, veremos unos pequeñitos agujeros. Voy a intentar que mi botón esté a la altura a la que le toca. Lo colocaré intentando que se quede donde le tocaba, donde vea los agujeritos, y entonces la empezaré a coser. En la primera puntada siempre la doy de dentro hacia afuera, para que el nudo que yo he hecho al final no se vea. Así que lo que tengo que hacer es coger, poner la aguja por dentro de la tela, y salir por uno de los agujeritos de mi botón. O así, con cuidado. Tenéis que comprobar que la tela, o sea que el agujero, no sea más grande que el nudo que habéis hecho. Si hacéis así y se os va el nudo, quiere decir que tenéis que hacer un nudo más grande. Una vez hecho esto, yo puedo escoger si le doy las puntadas en recto o en diagonal, porque este es un botón que tiene cuatro agujeros. Yo las voy a hacer en diagonal, que es como venían originalmente en esta camisa. Si os fijáis, simplemente hay que trabajar de dentro a fuera de la tela. Todo el rato de dentro hacia afuera de la tela. Vamos a hacer puntadas en diagonal, como os he dicho. Entramos y salimos, con cuidado de no coser la tela. Lo cogéis de donde os sea más cómodo, y vamos cogiendo. Un problema muy frecuente al coser los botones, es que nos quede el hilo por fuera salido. Es decir, como estamos haciendo hilo doble, que se nos vea una montañita de hilo. Si ese es el caso, simplemente tenéis que coger la aguja y estirar los dos hilos para que se igualen, y por arriba no se vea nada. ¿Vale? Y vais haciendo. Si le dais tres o cuatro puntadas, ya es suficiente, ¿vale? Que el hilo sea bueno, pero ya es suficiente. Si las hacéis bien tensas, cada vez que salgo, tenso bien para que no quede ningún montículo de tela suelto, y el botón quede bien fijo, le daré ahora otra en el sentido contrario. Y ya ha acabado. ¿Vale? Hasta aquí, bien. ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer es darle los nudos para que el botón ya quede fijo y no se vaya. Si hemos hecho esto y no hacemos nudos, como si no hubiéramos hecho nada. ¿Vale? Vamos a girar la tela, y aquí vemos el trozo que yo he cosido por dentro. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es entrar a través de él, y si os fijáis aquí se genera una barriguita, antes de estirar y que se cierre, vuelvo a entrar la aguja por aquí, y estiro. Y lo voy a hacer un par o tres de veces. Con un par estaría bien, ¿vale? Si no os fiáis mucho, el botón es muy grande, o la tela por lo que sea, veis que no se queda muy fija, lo hacéis un tercer nudito, estiramos bien, cortamos, y ya tenemos el botón cosido. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ¿vale? Si queréis saber todo lo que hacemos, dónde estamos, o qué productos vendemos, simplemente tenéis que clicar en el enlace que tenéis aquí abajo, ¿vale? Que es de nuestra web, www.carloselcraft.com Espero veros más adelante en talleres o en otros vídeos. Gracias.